Revelan audios del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo sobre el sistema de salud de los maestros. Después hacemos lo que el presidente quiere. Los audios dejan en evidencia que el alto funcionario sí conocía los problemas que se avecinaban en el nuevo sistema de salud de maestros. En horas de la tarde, el lunes 20 de mayo, el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo aseguró en la Comisión Sexta del Senado de la República que no se puede culpar al presidente Gustavo Petro por la crisis que apronta el sistema de salud del magisterio, debido a que la persona que lo ha manejado desde el principio es Mauricio Marín, presidente de PIDU Previsora. Yo sí creo que no puede haber una responsabilidad en el señor presidente de la República y quien ha manejado absolutamente todo hasta hoy ha sido el Dr. Marín. Me atrevo a decir eso. Y le digo al jefe de la cartera de salud. Yo he encontrado que desafortunadamente este modelo que nosotros planteamos, que se lo vendimos nosotros porque lo estudiamos, porque tuvimos 45 constructores estructuradores y conformamos este modelo, hicimos tres revisiones claras y una proyección para poder poner este modelo en funcionamiento no se ha cumplido en la práctica, agregó el ministro. Sin embargo, la FM dio a conocer una serie de audios que dejan en evidencia que el ministro Jaramillo sí conocía los problemas que se avecinaban para el nuevo sistema de salud para los maestros. La grabación se remonta a una reunión realizada el martes 7 de mayo en uno de los comités que contó con la presencia de Mauricio Marín, el ministro de salud y otros altos cargos. En los audios se puede escuchar como el presidente de la FIU previsora le insiste al ministro Jaramillo que la orden que le dio el presidente Petro fue que no podía hacer nada con las IPS, por lo menos en los próximos seis meses. A lo que el alto funcionario respondió que después hacen lo que el jefe de estado quiere. El presidente dijo no hagan eso. Hoy hay que hacerlo. Por eso le digo no lo amaren. Después lo arreglamos y hacemos lo que el presidente quiere. Inclusive posteriormente lo que el pueblo quiere. Llamen a droga la rebaja. ¿Por qué no pueden llamar a droga la rebaja? Indicó Guillermo Alfonso Jaramillo. En otro de los audios, el jefe de la cartera de salud asegura nuevamente que se debe trabajar sobre la marcha y luego atender lo que quiere el presidente Gustavo Petro. Después arreglamos el problema y le cumplimos al señor presidente. Aquí este es un tema de todos. Aquí estamos todos en la misma. Si esto sale mal, es malo para todos. Aquí no queda títere con cabeza. Aquí somos un solo grupo. Solucionemos los problemas, aseveró Jaramillo. Además agregó, entonces yo creo que aquí no se puede y el consejo tiene que rápidamente dar orden para atender la gente y, como ustedes dicen, a través de un mecanismo tener en las oficinas, allá en cada oficina. En otro, los audios se refieren al tarifario y también menciona que se debe corregir con el paso del tiempo. El tarifario que definitivamente no sea un problema. No se pongan a pensar. Después corregir. Insistió el ministro de salud. Finalmente, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo le manifestó al presidente de la FIDU previsora, Mauricio Marín, que a él no le gusta que queden los cabos sueltos. Yo le saco las cosas y le digo claramente como fue. Ni le voy a echar la culpa ni usted me ha echar la culpa a mí. Una de las dos. Consigan un SWAT. Hay SWAT. Menos 5 menos 10. No le pongan a eso si vamos a tener ninguna clínica acreditada. Se van a dejar imponer tarifario. Ese es un costo. Pero doctor Mauricio, usted arrancó por ahí. Yo vengo aquí abierto a todas las cosas, pero ¿no que entonces qué desafortunadamente la culpa es de un tarifario que no nos acepta? No, no señor. Asevero Jaramillo.